Sentimientos, pensamientos, toda esa mezcla de cómo uno se enfrenta a todo eso, a mí me ha preocupado siempre. Yo creo que es un personaje muy abierto. Tenía mucho interés en los temas que se tratan, que son la justicia, la libertad, el tema de violencia de género, que es un tema para todo el mundo. Entre meses para la infancia, de Sol Antolín, publicado en Agalila Ediciones, segunda edición ya a la venta en librerías.